En este vídeo vamos a ver los 8 principios del método biointensivo, uno de ellos que es la doble excavación, en la cual vamos a ver cómo se realiza en la práctica y qué funcionalidad tiene obviamente. Antes de comenzar quiero señalar cuáles son esos 8 principios del método biointensivo. El primero es la doble excavación, que su objetivo es mejorar la estructura del suelo y vamos a explicar al final más en detalle a qué se refiere con mejorar la estructura del suelo y la importancia que tiene. El punto 2, el segundo principio vendría a ser la cospota, para nutrir y regenerar el suelo y también aportar en este caso a la estructura del suelo. El tercer principio, siembra cercana, para proteger el suelo, optimizar el espacio, utilizar menos agua y estimular el crecimiento de las plantas. El cuarto, la asociación de cultivos, aumenta la producción, evita la disminución de nutrientes en el suelo y previene las enfermedades de las plantas. El quinto, cultivo de carbono, ¿qué quiere decir eso? Un cultivo para la producción de cospota y o consumo. Seis, cultivo de calorías, para cubrir las necesidades calóricas de consumo, ya que no todo es lechuga. También hay que producir alimentos calóricos como las papas, por ejemplo. Siete, uso de semillas de polinización abierta. Esto se refiere al uso de semillas acostumbradas a las condiciones naturales y que se polinizan o por el viento o insectos o ambos. Y número ocho, la integridad del método. Esto se refiere al uso de todos los principios del método para asegurar el rendimiento del cultivo en el corto y en el largo plazo. Ahora vamos a ver en la práctica en qué consiste esa doble excavación. Bien, lo primero es marcar la cama. Las medidas que hicimos son de... ¿recuerda las medidas de la cama? Uno por cinco. Uno veinticinco por ocho de largo. Y bueno, el objetivo es que si yo voy a tocar, que mis manos se toquen entre sí. Sería la mejor distancia que se puedan tocar. ¿Por qué? Porque yo me voy a agachar y acá voy a hacer todas las labores de cultivo. Porque una vez excavada la cama, es importante no volverla a pisar, no volverla a compactar. ¿Sí? Entonces, ¿por qué lo hago? Porque bueno, voy a mover, le voy a inyectar aire y vamos a estar... es donde voy a trabajar. Y las plantas necesitan un espacio donde no se vuelva a compactar el suelo. Como les decía ayer, manejamos estas dos herramientas, la pala... ¿La pala? ¿La pala recta? Y manejamos la... este... la horca. ¿Esta es horca, verdad? ¿La horqueta? ¿La horqueta? ¿No? Este... Una raya. Bien. Yo voy a sacar suelo. El suelo que yo saque de aquí, lo voy a utilizar de cada cama. Voy a sacar nada más unos cuatro botes de suelo. Y este suelo lo utilizo para la composta y para hacer almacigos. Recuerdan que ayer Marisol les dijo que el suelo para el almacigo lo utilizamos con tierra de la cama. Y composta y un poco de arena también le pueden poner. Hacemos esto porque ya la planta ya viene, este, acostumbrada. ¿Sí? Al... al suelo y a las bacterias donde la vamos a trasplantar y se estresa un poco menos. ¿Sí? ¿Me podrían ayudar con unos cuatro botes? Otros cuatro baldes, por favor. Creo que a lo mejor aquí podría ver lo que ayer nos hicieron favor de separar de tierra. ¿Quién va a ir? ¿A dónde? Yo. Ah, ok. ¿Sí? No, 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 no. ¿La cenota? Sí, nada más es que es la... ah, sí. Fíjense bien, bueno, ahorita que lleguen todos. ¿No lo vieron? Van por Valdez, ¿no? ¿Lo quieren con algo? No, solos, vacíos. Sí, sí. Sí, sí, claro. ¿Cuál sería la ventaja del método biointensivo en estas cuestiones? Que lo que vamos a hacer es que vamos a recuperar el suelo y vamos a construir suelo en zonas donde no se puede hacer suelo. ¿Sí? Bien. Esa parte que antes empiecen a girarse antes de hacer el método biointensivo. Si ven el suelo, bueno, es nuevo. Es un suelo que apenas voy a trabajar. Va a ser difícil que lleguemos a los, este, 60 centímetros. No se preocupen. Es un proceso. Otras, una. Ajá. El celular, sí, bueno. Perdón, es que luego... Dicen, ¿andaban en Chile y qué andaban haciendo? ¿Y cuánto sería lo mínimo? ¿30? ¿30? ¿25? ¿Sí? Conforme nos dé. ¿Quién va a trabajar acá? Nosotros vamos a acabar, pero hay plantas que puedan hacer ese trabajo por nosotros. Si esto está muy compacto, pues puedo sembrar avena, centeno, que va a aventar todas las raíces. Les comentaba Marisol ayer, el centeno tiene 7 kilómetros de raíz. ¡Wow! ¿Sí? Entonces es una planta que va a ser un, va a acabar por nosotros. ¿Sí? Daicón también, de raíz, cosas así. El rábano, daicón. Inclusive aquí lo tienen casi silvestre. Yo vi mucho en el sur, que era como una brásica, una crucífera de flor moradita. Sí. Ese les va a ayudar mucho a cavar el suelo. Entonces, si ven, yo ya tengo mi primer sanca. Este, la marco de cierta forma. ¿Qué hago con estas piedras? Pues las voy juntando por algún caminito. Déjenme comentarles que las fotos que vieron ayer del huerto, para que no se agüiten, agüiten en México, no se desilusionen. Así estaba nuestro suelo. Un poco más compacto. ¿Por qué? Porque nosotros nos rompimos como cuatro, cuatro de estas. Y este, pero sí, era un camino. Todo el mundo llegaba y tiraba. Y, pues ahorita está bastante bien el suelo de cierta forma. Entonces, si ven, yo tengo que administrar mis movimientos. Si soy de piernas muy grandes, pues bueno, me agacho. Y hago. Entonces, hasta aquí llegamos, eh. No creo que vamos a llegar más abajo por primera vez. No es necesario que lo hagan. Posteriormente, la horca me va a ayudar a aflojar lo siguiente. Simplemente es pasar de un lado. Y si ahí llegué, puedo administrar todo mi peso arriba de la horca. Si ven, allá hay una piedra. Entonces, nada más abro, recorro hacia atrás, muevo. Y si ven, nomás estoy pasando mi peso. Bueno, ¿sí? Pueden ustedes, este, todo el peso, mover. Inclusive pueden hacer malabares, guardan equilibrio, se toca la nariz de un lado, del otro. No, 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 no. Una amiga decía que el gimnasio, no sé si aquí se usa que vayan al gimnasio, es para los débiles, pero no fuertes venir al huerto. En Jamaica se utiliza mucho el pico. Pueden utilizar el pico o la barra, lo pueden hacer, pero su espalda no se los va a agradecer después. Es importante, les recomendamos hacer esto. Es que igual hay técnicas, pues se puede ocupar más la zona abdominal para hacer la fuerza. Como una contracción. ¿La barra se refiere al chuzo? ¿Al chuzo? Sí, ajá. Pero se van a tomar un poquito más. Sí, es más duro el chuzo. Sí, mojarlo, abrirlo y mojarlo dos o tres días antes, es importante. Ya cuando llegué aquí nada más me regreso. Lo abrimos y mojarlo. Onde estamos todos. Tiene que ser más duro. Y ahí hay gente que dice que es mejor no abrirlo, pero es una parte de ayudar con el suelo. Es compactarlo. Pero en la cultura hablan de labranza cero. Sí, pero si ven ahí muchas veces está un suelo que están muy blandos. Sí, ese es un suelo abajo de un cerro y todo y que tiene todas las condiciones, sí, pero aquí tienes que prepararlo. O eventualmente se podría hacer una cero labranza después de un proceso de este donde se descompacta. El objetivo es que no llegue, esto lo hagan solamente por tres a cuatro años. Y el objetivo es que lleguen a unas condiciones del suelo que ya no lo vayan a hacer más. Que tengan una buena capa de 60 centímetros. ¿Con tres, cuatro años te refieres a que hay que hacerlo cada año? Cada año, una vez al año solamente. Antes de la temporada de lluvias. ¿Aquí cuándo es su temporada de lluvias? ¿Por qué antes de la temporada de lluvias? Ya no hay temporada de cuándo. ¿No hay temporada de qué? Mira cuando quiere, ¿no? Julio, agosto. Igual que nosotros, hemos durado hasta estos dos últimos años, han sido diez meses sin una gota de agua. Bueno, nosotros en Aguascalientes. Murfilo. Murfilo. Entonces, antes de la temporada de lluvias, hagan la doble excavación para que el agua penetre lo más hondo posible. ¿Sí? También le sirva como un reservorio de agua. Sí, gracias. Un reservorio natural. Entonces, si ven, la primera zanja nada más la aflojé, la segunda. Y ya nada más voy recorriendo zanjas de largo de mi pala. Oye, esa plataforma igual es una buena... ¿El ancho de su poder? El ancho, entre más ancho, mejor. Tienen mucho más libertad de movimiento. Está bien. Sí, aquí es que aquí no se me la vea. Y la segunda zanja simplemente... ¿Hay que traer otro zanjas? No. Esta segunda zanja la pasa a la primera zanja. ¿Sí? ¿Solo la primera? Solo la primera. Y así me voy, me voy, me voy hasta completar la cama. O sea, la primera se deja de la última, ¿no? Sí. Ajá. Lo que saqué de aquí lo puedo echar a la última. Sí. Sí, una patita. ¿En ese paso puedo aprovechar de arnear si no te debemos? De estas puedes arnear, sí. ¿Puedo hacer otro zanjas? Sí. ¿Puedo hacer otro zanjas? ¿Puedo hacer otro zanjas? Sí. ¿Puedo hacer otro zanjas? ¿Puedo hacer otro zanjas? ¿Puedo hacer otro zanjas? ¿Puedo hacer otro zanjas? Y luego le puso la tierra y sembró encima. ¿Te ayudo? Y en el video y en su libro se ve que fue bien. Pero la gente lo tomó como una técnica de lo que hay que hacer. Él simplemente por las circunstancias de su terreno y de su lugar tenía los troncos ya a punto de putrefacto. Bueno, ya avanzados y eso fue lo que utilizó. ¿Los eran secos? Sí, ya estaban secos y mucha gente ha entendido que no, que hay que agarrar los troncos, hay que enterrarlos en una cama y realmente no. O sea, él fue por las circunstancias de su terreno y de su lugar. No es una práctica realmente necesaria hacer. Si tienes madera que no sepas qué hacer con ella, lo puedes hacer, pero si no, no es necesario que lo hagas. ¿Es de Hügel Kultur? Sí, Kultur Kultur. Y ahí recuerden que es importante usar los recursos que tengan a la mano. Y si no tienen, pues los pueden usar. Pero si no los tienen, no se quiebran la cabeza en querer usar algo que no tienen. ¿Tengo una consulta? ¿Usted podría incluir guano igual que ya está acá en la cama? Está bien guano también. Guano fresco ya, este, fermentado. ¿Pero esto de...? Digo, fresco, este, seco. Deshidratado, pero ya fermentado, de tres meses. ¿De un sed de compostado? Sí. ¿Esto se echa luego de que uno saca la tierra? ¿Luego de que uno saca la tierra? ¿Ya se te tapas? Sí, ya ves, aquí no estoy sacando tierra, aquí estoy aflojando. Entonces aquí aflojo y pongo medio bote de guano que puedo poner. Pero si yo empiezo la cama con un criterio, tengo que terminar todo. Sí, con el mismo criterio. Así es. Este va a tener bien. Sí, aquí se me pasó. Entonces, como hay mucha composta, yo creo que sí le pueden añadir cada zanja. Medio bote de... Ahora les voy a explicar los fundamentos, en este caso científico, de por qué se realiza esa práctica. Esta práctica se realiza por lo siguiente. Aquí nosotros lo que estamos viendo son diferentes tipos de suelo. Específicamente lo que estamos viendo es una calicata. En la calicata se analiza el perfil de suelo. Dentro del perfil de suelo hay unas subunidades que vendrían a ser llamadas los horizontes. Aquí, por ejemplo, vemos un horizonte de suelo que se caracteriza, este principalmente al tener un color más oscuro, a tener una alta presencia de materia orgánica. Por eso que es el color más oscuro. También el color más oscuro se lo puede dar el material parental o el tipo de roca que originó, en este caso, este suelo, que puede ser una roca más oscura. Pueden haber esas dos condiciones que normalmente sean la mayoría de los casos. También existen otras, pero no quiero profundizar en todo eso para no enredar. Entonces, aquí tenemos esa condición. Este suelo tiene una densidad aparente, un tipo de clase textural, retiene una cierta cantidad de humedad, tiene un cierto potencial de fertilidad, mientras que este otro es totalmente diferente. Al tener un color más claro, uno ya puede asumir que este suelo no tiene mucha materia orgánica. Ahora, normalmente, para la mayoría de los suelos, tienden a generarse situaciones similares. Mucha acumulación de materia orgánica y poca materia orgánica. Este es un suelo que tiene mucha materia orgánica. Probablemente un suelo de origen volcánico. Y este es un suelo que, en realidad, no tiene mucha materia orgánica. Es más mineral, en este caso. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque lo que hacemos en la doble excavación es tirar el suelo que está arriba, lo colocamos acá. El suelo que está abajo, lo colocamos aquí, para, posteriormente, el suelo arriba, colocarlo abajo. Y el suelo que estaba abajo, colocarlo arriba. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a ganar en profundidad. ¿Qué vamos a ganar en profundidad? Eso es lo que vamos a comentar ahora. Bueno, cuando mezclamos los diferentes perfiles y le aplicamos materia orgánica, lo que estamos haciendo es mejorar el suelo. Este es un suelo, el que estaba acá arriba, es un suelo de buena calidad. Y se coloca acá abajo para mejorar la calidad de abajo. Que, normalmente, como ustedes pueden ver, es como que este suelo de muy buena calidad, lo dejamos acá arriba. Y este suelo de arriba, lo colocamos, de acá abajo, lo colocamos acá arriba. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mejorarlo. Entonces, nosotros vamos a generar una mayor profundidad para el desarrollo de las raíces. Porque nosotros lo que buscamos es que se desarrollen bien las raíces. Que no haya limitantes en el desarrollo de las raíces. Ya que raíces más abundantes y más grandes, si lo llevamos a una producción orgánica, eso va a generar que la planta sea mucho más resiliente o mucho más resistente frente al cambio climático, frente a plagas, frente a un mal riego, entre otro tipo de cosas. Y una planta con un buen desarrollo de raíces, nos va a asegurar que nuestra producción orgánica, nuestra producción agroecológica, sea exitosa. Entonces, nosotros lo que hacemos con el método de la doble excavación, es pasar de una condición inicial que vendría a ser así, ya que imagínense que aquí hay una clase textural diferente, un horizonte diferente, un tipo de tierra diferente, y el desarrollo solamente se va a dar acá. En cambio, si nosotros lo que hacemos es tomar el suelo de arriba, llevarlo acá abajo y el de abajo llevarlo arriba, aplicarle materia orgánica, lo que vamos a hacer es homogenizar más esta profundidad para lograr algo así como esto. Por ejemplo, en fruticultura, cuando se hace un proyecto de fruticultura, lo que se realiza es una muy buena preparación de terreno. Normalmente una preparación de terreno básica puede llegar a salir 800.000 pesos la hectárea. Y eso tiene como objetivo generar un perfil de suelo lo más homogéneo posible, con la mayor cantidad de materia orgánica, algo muy similar a lo que se realiza con el proceso de la doble excavación. A diferencia que en el proceso de la doble excavación, como ustedes ven aquí, esto se realiza de forma manual, aunque también se puede desarrollar de forma mecanizada. Y como resultado, lo que se va a generar es que las raíces van a ir creciendo. Por otro lado, normalmente cuando se analiza un suelo, se analiza lo que vendría a ser la densidad aparente. La densidad aparente indica si las raíces se van a desarrollar bien aquí y acá. Si por ejemplo en esta zona la densidad aparente es muy alta, quiere decir que las raíces no se van a desarrollar muy bien. Entonces nosotros tenemos que mejorar esta condición. Y el método de la doble excavación lo que hace es eso. No solamente homogenizar lo más posible este horizonte para que las raíces no se concentren en el primer horizonte o no se genere este crecimiento de raíces, sino que puedan llegar a profundizar. Mientras mayor profundidad, van a poder tomar más agua y nutrientes en estas zonas. Mientras que si están en esta condición son mucho más dependientes, mucho menos resilientes y por ende un mal riego, por ejemplo, o un exceso de riego o una falta de riego, nos pueden ocasionar problemas y eso desencadena con enfermedades, eso desencadena hacer un mayor trabajo, mayores costos, entre otro tipo de cosas. Ahora, quiero recordarles que en la descripción de este video van a poder encontrar más videos relacionados a esta temática, nuestros productos y servicios, nuestras redes sociales para que puedan aprender más de agricultura. Además, en pantalla están viendo algunos de estos videos asociados a este video en particular, cualquier duda que ustedes tengan en los comentarios y no se olviden de suscribirse a Planeta Agronómico para que YouTube les muestre más videos que iremos subiendo.